Pues estaba aquí, mira donde las llevan ya. Dale cómo la mueven. Mire. Pero pues están locas. Que están forzudas. Día de María, hoy 14 de marzo del 2022. Las mismas hormigas de ayer. Y intentan llevarse en esta hoja que no sé. La cosa es que por debajo, por debajo debe haber muchas. Las van a tener que partir. Dentro de la hoja. ¿Posible que las han movido? Sí, sí. Es locas, pero no están cargando. Yo no sé para dónde van ya. Llegó el invierno, pues ya tienen. Pero será que las sacaron del camino nomás. Ah, o las estarían quitando del camino más bien. Eso sí pudo haber sido. Sí, señor. Era para, quitándola de ahí para que no les estorbe el camino. Quítala, no pica la hormiga. Qué tita tan bonita.